Música He visto en diferentes ocasiones en canales de Youtube Personas que al acostarse y disponerse a dormir Sufren el ataque de algunos entes demoníacos o energías negativas Especialmente del llamado la subida del muerto Aquí intentaré darles una técnica que conmigo ha funcionado bastante bien Para vencer a cualquier ser, ente, vampiro, demonio, lamia o lo que sea Que los inmoviliza y los puede atacar desde sexualmente, emocionalmente O terroríficamente de otras mil maneras Cuando una persona es atacada por un ente o energía negativa y está inmovilizado Lo digo por experiencia propia Lo único que puede es mover sus ojos Y respirar Cada vez más agitadamente Y sintiendo Cómo es inmovilizado Y aquella criatura horrenda Puede hacer cualquier cosa con el cuerpo que no se puede mover Pues bien El secreto consiste en la respiración para neutralizar eso Escuchen por favor con atención Número uno Hay que aprender a respirar De una manera diferente Es decir Saquen todo el aire de sus pulmones Ahora Llenen sus pulmones Contando así Hasta cinco Es decir Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Llenen todos sus pulmones Al contar cinco Sostengan la respiración Otros cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Avienten todo el aire para afuera Ahora Antes de llenar sus pulmones Cuenten hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vuelvanlos a llenar Otra vez Hasta cinco Contando Vuelvanlos a retener por cinco segundos Y arrojen todo el aire nuevamente Y antes de agarrar aire Otra vez Duren cinco Segundos Sin agarrar aire Y así sucesivamente Repitan un ciclo constante Durante diez o quince minutos diarios Después de ese tiempo Sin esforzarse demasiado Traten de Aventar el aire Con un silbido De esta manera Cuando ya Vayan a Aventar el aire Háganle así Después de cinco segundos Sin tomar aire Vuelvan a agarrar Durante cinco segundos Llenen todos sus pulmones O seis O siete Según su resistencia pulmonar No traten de Llegar al máximo nivel Ni suban Ni suban bastante La numeración No es conveniente Que empiecen de Que se haga un hábito Que ustedes Aprendan eso De esa manera Una vez aprendido Una vez aprendido Ese hábito Les servirá Bastante Cuando estén inmovilizados Por esa energía negativa Yo recuerdo bien Que uno es consciente Lleno de terror Sudando copiosamente Rechinándole los dientes Y quiere uno gritar Y no puede hacer nada Pero Recuerden ustedes En ese momento La manera de respirar Que previamente Ya habrán dominado Totalmente Entonces Lleno de terror Suelten el aire Y aguántense Cinco segundos Sin agarrar aire Después Agarren el aire De la manera Que les estoy diciendo Durante cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y retenganlo Igual Arrójenlo Para afuera Duren cinco segundos Sin agarrar aire Y así sucesivamente A la tercera O cuarta ocasión Reténganlo Completamente Lo máximo Que puedan Y se romperá El hechizo De ese ente Y el saldrá Huyendo De ese cuarto Porque no espera Que alguien Pueda romper Ese hechizo O Energía O flujo De energía Negativa Que los mantiene Rígidos Es importante Es importante Que cuando ustedes Estén Luchando Por romper El hechizo De una energía Negativa Vayan Aumentando El tiempo De retención Del aire Es decir Perdón Es importante Es importante Que tarden Los contra un peligro No traten De Practicar Esto Durante Meses O años Seguidos Yo lo hice Durante Un año Completo Y en cierta Ocasión Me separé De mi cuerpo Físico Miré Mi cuerpo Allí Y tenía Como un Cordón De plata Unido a mi cuerpo También de las manos Pero otro del corazón Y me dolió Bastante No se los recomiendo Que ustedes Prolonguen Este ejercicio Demasiado Tiempo Si quieren Saber más Acerca de esto Se llama La ciencia Del Pranayama Es parte De la filosofía Yogi De los hindúes Como les dije No intenten Ustedes Durante Meses Y años Hacer esto Porque Puede Sobrevenirles Alguna Enfermedad Del corazón Esta ciencia La practican Los yoguis De la India Bajo la Supervisión De un gran Maestro Perito En estas cuestiones Otra de las cosas Que yo experimenté Por mi cuenta Sobre esta respiración Me acostumbré A respirar Día y noche Así Con esta técnica Del Pranayama Y como a los Diez meses Deseando Ver Que se sentía Mientras el cuerpo Está descansando Fui consciente Fui consciente De todo el proceso De mi cuerpo Físico De la reparación De energías Pero Sentí un dolor Muy tremendo Porque es una descarga De muchos Voltios Digámoslo así Figuradamente La que se siente Conscientemente Que el cuerpo Se esté reparando Muchísimas gracias Por su atención Y alguna duda O comentario Bien puedo yo Darles alguna Explicación Atentamente El compositor José Alberto Sepulveda De México Distrito Federal Gracias Gracias